El legislador Ariel García pide que la causa DAO no quede impune y que se incluyan en la investigación las nuevas causas abiertas por el Tribunal de Cuentas. Quedan en evidencia los hechos de corrupción a partir de 31 expedientes que el Tribunal de Cuentas auditó, donde queda claro que hubo obra pública que no se realizó y que se pagaron. Y después también hay obras públicas donde también son numerosos los casos donde no llegaron a superar el 40% de la ejecución de la obra y sin embargo también se pagaron. Y todo esto pasó en el marco de lo que fue la gestión de la DAO de Miguel Brito a donde sin lugar a duda él no podía haber actuado en soledad, tendría que tener la complicidad o la asociación de dos o más personas que formaron parte de esta banda donde José Alperoví era el gobernador de la provincia y sin lugar a duda era el jefe de esta banda. ¿Cómo le ha caído a usted el hecho de que el Tribunal haya rechazado la inclusión de estos 31 nuevos casos? La verdad que nos cayó como un balde de agua fría porque el Tribunal de Cuentas justamente ha hecho la investigación y todo el procedimiento que corresponde para determinar sobre las irregularidades y esto demuestra a la clara de que estamos frente a la corrupción que formó parte de la gestión de José Alperoví y que nosotros lo hemos denunciado en toda y cada una de las oportunidades. Y la verdad que hoy no se la haya tenido en cuenta en este juicio, es la que nos lleva a ampliar esta denuncia y por eso es que pedimos que el fiscal interviniente en carácter de urgente actúe para que no quede impune la corrupción en Tucumán.